bienvenidos amigos nueva pesca hace mucho tiempo que no hacíamos una pesca ya teníamos más del mes de no pescar así que decidimos venir este día a ver si están activos los guaybas a ver que nos qué suerte traemos este día y ojalá que se salgan algunos y venimos a este lago el lago aquí vamos a estarlo buscando ahí por las orillas que podemos encontrar así que regresamos a la pesca estamos a buscar los guaybas a ver qué cómo nos va así que seguimos en la pesca no se les olvide suscribirse en su lado y su comentario amigos ayudan de mucho primero de la mañana venimos a buscar unos pequeños guaybas traenles traelos traelos cuídalo cuídalo aquí está la mesa ¿no? creo que ya está ahí bien creo que ya está ahí just make sure it's ten inches ah al revés ya está ahí ahí está ahí acá va a salir una buena cuando lo vayas a levantar no lo levantes así porque te va a tronar la punta de la base lo más largo que puedas limpiarlo así está chiquito creo no sé ya llevamos los wipas señores tiraste la chufa tremendo, baila ya hacía falta ya teníamos días de no venir a pescar guaybas y hacía falta la adrenalina tira como más para la corriente para acá y 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 ya me la pegó jaja esta señores y y y y son 75 que tenemos que llevar jajaja y y y y y y y aquí anduvimos pero habían puros chiquitos hoy son bonitos y 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 Ya me van Lo iba a dejar ir como quiera Si Hoy no me he tocado Hoy no Ya me he tocado un café ¿le vamos? un café con placa un blu café las espinas una tlaquita cayó este café cuando llegamos en la tarde yo me los calenté si quedan buenos si quedan buenos quedan buenos 41 y sumando ah si me dijo maestro ahora si me graduo este era el tesis de pescador ay te lo tragaste papá un par de ocho esta es la que yo no soy un par de ocho un par de ocho si hay un par de ocho un par de ocho Ajá Te muerden son bien carnívoros carnívoros o pesquívoros pesquívoros esto si me lo voy a disfrutar cuando me lo estoy comiendo ya va a medias la hielera hombre Roberto aquí subieras papá bueno señores terminó nuestro día de pesca muy bendecido miren todo lo que salió en un ratito termino de 3 horas o 2 horas 2 horas y buenos guaybas ya teníamos mas del mes de no hacer una pesca y nos venimos a encontrar activos cuando llegamos era buena hora que llegamos y estaban activos así que nos fue muy bien gracias a dios nos bendició en esta pesca así que nos vemos en el próximo video espero les guste este este contenido y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima en el próximo video hasta la próxima